Residencia, estancia, nacionalidad, ciudadanía, son palabras que cuando estamos pensando en emigrar o ya emigramos pasan a formar parte de nuestro vocabulario casi que cotidiano. Pero también es verdad que son cuatro palabras que se suelen usar de forma indistinta o un poco mezclada y que esto da lugar a confusión sobre su significado, aplicación y alcance. Por eso en este video voy a estar explicándoles en detalle cada una y su aplicación marcando también sus diferencias para que así cuando a ustedes les toque hacer trámites relacionados con estos temas o mientras estén planificando su situación migratoria puedan tener súper claro cuál es cada caso, cuál aplica en su situación y así evitar errores o confusión al respecto. Así que si crees que esto te puede servir te invito a que te quedes en el video. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Por si todavía no me conocen, yo soy Mika, otra argentina por España. Y en este canal hablamos de migración, trámites, vida y trabajo en España, viajes, turismo, un poquito de todo. Yo soy abogada, también máster en recursos humanos, hago acompañamiento migratorio, doy asesorías para migrantes, también asesorías de búsqueda de empleo. Así que para lo que necesiten quedo a disposición. Tengo mi página web y mis redes sociales, todo en la descripción del video por si quieren saber más. Pero bueno, yendo a lo importante. Como dijimos, estancia, residencia, nacionalidad, ciudadanía. ¿Se parecen bastante? ¿Dan lugar a confusión? ¿Qué es cada una? ¿Cuál aplica en cada caso? Voy a intentar clarificarlo en el video. Voy a empezar por la estancia. Tener una estancia quiere decir que un ciudadano extranjero va a permanecer durante un tiempo limitado en España y para un fin determinado. Estancia sería, en todas estas cuatro palabras que vamos a estar definiendo hoy, quizás la más restrictiva o la más acotada en cuanto a derechos y a relación con el país propiamente dicho. Pero existen dos tipos de estancia y es muy importante entender y diferenciarlas. Porque está la estancia de corta duración, que es la estancia que se otorga para hacer turismo en el país propiamente, en la cual también se puede hacer viajes de negocio, se puede estudiar por un periodo corto de tiempo y demás, porque es la de los 90 días que tanto conocemos, que se tiene normalmente para visitar o para estar en España. Y es lo que se llama una estancia corta, que muchos nacionales de algunos países necesitan una visa para poder ingresar y hacer uso de esa estancia. Otros pueden hacerlo sin necesidad de visa. A partir del próximo año, si se pone vigente finalmente el permiso de viaje ETIA, la situación de los terceros estados que no requieren visa ya se va a asimilar un poco porque van a necesitar este trámite previo. Pero bueno, independientemente de eso, estancia entonces nos referimos de corta duración, nos referimos a ese periodo de 90 días que se le da a cualquier extranjero para pasar en España con fines de turismo, visita, hacer negocios cortos, un viaje puntual para un evento, un congreso, etc. Luego de ese tiempo, si esa persona extranjera quiere permanecer en España en situación regular, tendrá que hacer dos cosas, o prorrogar la estancia en ciertas circunstancias particulares, o tramitar una estancia de larga duración, o tramitar una residencia. Y acá viene el segundo tipo de estancia, que es la estancia de larga duración. La estancia de larga duración es aquella estancia que es otorgada por un periodo de tiempo mayor de los tres meses mencionados, pero que tiene por fin único y principal llevar a cabo algunas de las siguientes actividades determinadas y especificadas por la legislación, que son la realización o ampliación de estudios en un centro autorizado en España, en un programa de tiempo completo que conduzca a la obtención de un título o una certificación profesional, la realización de actividades de investigación o formación, la participación en un programa de movilidad estudiantil, de movilidad de intercambio de países y demás, la realización de prácticas no laborales que tengan por base un convenio específico firmado para tal fin, o la realización de servicios de voluntariado que persigan el interés general. Estas son las actividades específicamente determinadas por la legislación que darían lugar a la tramitación de una estancia de larga duración. La más conocida de todas es lo que se conoce como la visa o justamente estancia de estudios, que justamente es aquella autorización de estancia en España que permite realizar estudios y en algunos casos incluso permite también trabajar una cierta cantidad de horas, hasta 30 horas como máximo, durante un periodo de tiempo especificado y determinado por la duración de los estudios. Normalmente es un año sujeto a prórrogas si los estudios continúan. Entonces, la estancia de larga duración permite estar, vivir en España y realizar esa actividad durante el tiempo que dure la misma, la duración de la estancia o la vigencia de la misma tendrá el tiempo que dure la actividad para la cual se otorgó, siempre como límite máximo será de un año, salvo cuando se trate de un programa de estudios de nivel superior en el cual podrá ser dos años o podrá ser susceptible de prórroga o renovación para continuar estudios. Y algo súper importante que marca una diferencia muy marcada con la residencia en cuanto a su aplicación práctica es que, además del límite de tiempo, en el caso de ser una visa de estudios que habilita para poder trabajar, que es como dijimos máximo 30 horas, esa autorización de trabajo a veces es automática si los estudios son superiores, pero si no son superiores hay que tramitarla aparte, esa es otra diferencia. Pero la diferencia más principal quizás y más conocida también es que la estancia, el tiempo que estemos en estancia en España, sea un año o sea más porque luego la prerrogamos y demás, no va a contar como tiempo para luego tramitar la nacionalidad por residencia porque justamente, como bien lo dice la palabra, la nacionalidad española por residencia se adquiere producto de haber residido de forma continuada, ininterrumpida en el país durante cierto tiempo, dependiendo cada caso y supuesto desde el tiempo, el tiempo general son 10 años, pero hay muchas excepciones, los nacionales iberoamericanos, por ejemplo, con dos años ya pueden tramitar ese tipo de nacionalidad, pero justamente el tiempo de estancia, como es estancia y no residencia, y acá radica una de las grandes importancias de por qué definir bien los conceptos y entenderlos, no aplica para la nacionalidad. Entonces ahora, luego de estancia, vamos a hablar de qué es una residencia. La residencia es una autorización administrativa que otorga el gobierno de España a los extranjeros para permitirles permanecer en España, hacer vida en el país y todo lo que esto implica. Dependiendo del tipo de residencia, la gran mayoría permiten trabajar, pero hay algunas que no, que son más específicas que no lo permiten, pero en general también implican no solo vivir y residir y permanecer en el país, sino también la posibilidad de realizar actividades lucrativas en el mismo, salvo algunas específicas, como comentaba. También puede ser temporal y de larga duración o permanente. La residencia temporal es aquella que se otorga por un periodo mayor a 90 días hasta 5 años. Esta es la residencia de tipo temporal. Normalmente se pueden renovar o prorrogar a petición del interesado y atendiendo a las circunstancias o causas que la motivaron. Hay distintos tipos de residencia y tengo un montón de videos hablando específicamente de los tipos de residencia que se pueden tramitar, siendo no comunitario, por ejemplo, siendo ciudadano no europeo y demás. Y luego, por otro lado, tenemos la residencia de larga duración o permanente, que es aquella que se otorga a partir de los 5 años y que autoriza a residir y vivir en España por tiempo indefinido. Tiene derecho a este tipo de residencia toda persona que haya residido previamente en España de forma ininterrumpida por mínimo 5 años y que reúna el resto de las condiciones y requisitos establecidos por la legislación para poder tramitar la residencia de larga duración. Es decir, que hasta acá en nuestras diferencias de diferenciación podemos tener claro que residencia y estancia permiten permanecer en el territorio, pero lo que más las diferencia es por un lado el tiempo, pero además también que la estancia es solo para algunos casos muy específicos, para actividades muy determinadas. En cambio, la residencia tiene muchísimos más supuestos por los cuales se puede obtener la residencia y tiene más a miras a un mediano o largo plazo de que la persona se establezca en el territorio. Da también así más derechos y algo muy importante en esta diferenciación es que la residencia, por supuesto, sí cuenta para el tiempo necesario para la adquisición de nacionalidad española por residencia. Entonces, acá esto nos da lugar a hablar propiamente de lo que es la nacionalidad. La nacionalidad es el vínculo jurídico que tiene una persona con el Estado y que tiene su doble vertiente de derecho como de obligaciones. Es decir, de un derecho fundamental y al mismo tiempo de constituir un estatuto jurídico con ese Estado con el que se tiene esta vinculación. En consecuencia, la persona va a disfrutar de unos derechos, de unas protecciones, pero también va a tener obligaciones para con ese Estado. El artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Es decir, que técnicamente no podría existir una persona apatria o sin nacionalidad y también tiene que tener derecho a poder cambiarla. La nacionalidad es la máxima expresión jurídica de la integración de una persona en una organización estatal. Y, por supuesto, es más amplia que los conceptos que veníamos viendo anteriormente. De estancia, muchísimo más, pero de residencia también es más amplia porque implica una vinculación más allá simplemente de una autorización administrativa, sino que implica una vinculación directa con el país. La nacionalidad, para hacerlo y verlo en términos prácticos, es lo que nos da el pasaporte de ese país. Y cuando viajamos a otros países, viajamos con la nacionalidad de un país determinado, que es del que somos propiamente nacionales. La nacionalidad, aparte, te da plenos, plenos derechos en todos los aspectos de la vida en una sociedad, en un Estado. No solo los aspectos prácticos, como puede ser la residencia, que es vivir, permanecer, trabajar y demás. La nacionalidad ya da todos esos derechos y muchos más ya los tenemos por el solo hecho de ser nacionales de ese país o de ese Estado. Es decir, que cuando tengo el pasaporte de un país, lo que soy es nacional de ese país. Independientemente de que nunca haya vivido en ese país, como pasa con muchas personas en Argentina o en otros países de Latinoamérica, que tienen doble nacionalidad, de su país de nacimiento, de origen, donde han hecho toda su vida, pero también de algún otro país por su antepasado y demás, porque también la forma de transmitir la nacionalidad, cada país tiene, según su legislación, diferentes formas de otorgar la nacionalidad y eso también hay que tenerlo en cuenta. Además, la nacionalidad, salvo supuestos muy específicos y determinados por la legislación y demás, no se pierde por ausentarse del territorio, no hay tiempos que tener en cuenta. En cambio, por ejemplo, la residencia sí es una autorización que normalmente tiene sus ciertos tiempos establecidos, en los cuales si uno sale del territorio del que es residente por cierto tiempo, puede perder esa residencia y luego, si quiere volver, tiene que volver a iniciar de celo. Eso con la nacionalidad, en términos generales, después hay que ver su puesto y caso a caso, porque al final siempre la legislación tiene sus excepciones, pero en términos generales no se pierde, ni por nunca haber vivido en el territorio cuando se ha podido adquirir por otros medios. Como digo yo, estos casos de doble nacionalidad, ni tampoco por salir durante ciertos tiempos y demás. También hay diferencias respecto a los derechos políticos de voto y demás. Si bien hay ciertas residencias, como las de larga duración, las permanentes, que tienen el derecho de voto en algunos aspectos, normalmente para votaciones locales o autonómicas, hay que ver en cada caso, pero la nacionalidad da plenos derechos políticos para todo lo que implica el voto, siempre y cuando se tenga la edad suficiente para eso. Y esto nos da lugar para hablar del último concepto y la última diferenciación de este video, que es la ciudadanía. Porque nacionalidad y ciudadanía normalmente se utilizan como sinónimos, y si bien se entiende, coloquialmente hablando, se entiende y no está mal, pero hay que tener en cuenta que son dos conceptos distintos. ¿Por qué? Porque la ciudadanía es justamente un concepto más restringido que la nacionalidad, ya que hace alusión específicamente a las facultades para el ejercicio de unos derechos políticos determinados que los habitantes de un estado ejercen o no de forma efectiva. Es decir, que todo ciudadano va a ser nacional de un estado, pero no todo nacional de un estado es ciudadano, porque si no tiene esos ciertos derechos políticos adquiridos todavía o no los puede ejercer efectivamente hablando por distintas condiciones que pone la legislación, va a ser nacional, pero todavía no va a ser ciudadano. En términos prácticos y generales, la ciudadanía política se adquiere con la mayoría de edad en la mayoría de los países, que es cuando se pueden ejercer los plenos y efectivos derechos políticos y el más representativo de esto es el derecho al voto. A partir de ese momento se adquiere probablemente lo que se llama la ciudadanía e implica poder participar en la sociedad en la que se vive. Bueno, gente, con esto vamos por finalizar el video de hoy. Espero les haya gustado, les haya servido, les haya aclarado un poco estos conceptos y como siempre digo, si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse, activar la campanita para estar pendientes, recomendarlo si saben de alguien más a quien le pueda servir. A ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón. Gracias por verme y hasta el próximo video.